Ya estábamos comentando pues esta nota que empezó a circular desde esta semana porque primero sale en portada Angélica Rivera. Sí. Y dice sola en privado acompañada en público. Sí. Y hablan sobre todos los rumores del divorcio porque desde que terminaron pues aquí Enrique Peña Nieto terminó la presidencia se fueron a Madrid. Ajá. Y han estado en algunos lugares de Estados Unidos pero llevan una temporada en Madrid. Y dice sola en privado pero eh con Peña en público. Para eventos públicos siguen saliendo juntos. Al parecer ya no siguen juntos. Y Angélica la está pasando muy mal porque empezaron a circular unas fotografías de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, con una chica guapísima que es modelo. Modelo. Que también ya estuvo casada que se llama Tana Tania Ruiz Eichmann. Es esta chava y pues ya hay rumores de que él sostiene esos rumores. No está confirmado pero bueno ya los vieron juntos en público. Que hay en un romance. Sin embargo cuando hay eventos todavía a nivel público siguen apareciendo como pareja. Sí, como oficiales como el. Pero dicen que Angélica está triste, muy triste. Ah sí. Sí, que no la está pasando bien porque ella pensó que a lo mejor terminando y todo se iba a poder hacer ahora sí una vida tranquila y en familia. Y no. Y pues no. Ya sabes los hombres luego te sorprenden con noticias que uno no espera. Válgame. Entonces pues. Bueno. Qué pena pero las cosas al parecer no van del todo bien.